Hola mis queridos compadres, tengo que decirles que el día de hoy me siento imparable, me siento contentazo Porque ya estoy aquí de vuelta, vamos a subir contenido muy chido y vamos a aprender a hacer algo muy perrón Y ustedes como siempre van a estar aquí acompañándome en las aventuras del compadre Mis queridos compadres, estamos de vuelta con todo Y bueno pandillas, me salí rápidamente de mi hogar porque les quiero contar algo super chido El día de hoy voy a aprender a hacer algo nuevo, siempre chido aprender a hacer cosas nuevas, no cosas mañosas, no cosas tramposas, cosas chidas ¿saben? Y el día de hoy les tengo que contar que voy a aprender a andar en moto ¿Y por qué estaría aquí afuera explicándoles esto? Porque allá adentro está mi esposa, la cual se niega rotundamente a que yo aprenda esta actividad tan deliciosa En la cual voy a verme de super sexys, imagínense una moto Yo nunca me han dejado motos más que esas como Vespas y así Entonces Paula no está nada de acuerdo Mi esposa para los que no sepan y sean nuevos en este canal se llama Paula Y ella está totalmente en desacuerdo que yo aprenda a manejar moto o que tenga una moto Porque luego pasan las motos y yo veo y digo Ahí yo creo que en una moto hasta el más feo como yo se ve galán atractivo y con gran melena Entonces ahorita estoy esperando a uno de mis mejores amigos, se llama Pancho Pancho es un hombre musculoso y con una motocicleta Así que lo vamos a utilizar el día de hoy para que nos enseñe a andar en moto Y ustedes pretendo que también aprendan un poquito o que sepan un poquito la teoría de cómo se maneja una moto Porque su moto tiene como velocidades y así Y yo solo he manejado Vespas Para mí todas son Vespas las motos chiquitas pero creo que Vespa es una marca No sé ustedes diganme aquí en los comentarios que es una maldita Vespa Les tengo que decir que no sé quién la abrió, no sé quién es seguridad de aquí, ando manejando aquí en la casa Pancho, compadres, él es mi amigo del que les hablé, por favor hazle un close up a sus pechos Tengo que decirte que ando un poco quebrado y no tengo como para pagarte si le pasa algo Y vamos a ir por ahí a un lugar de carnaval que esté como solito para que me enseñe a andar en moto Le voy a hacer un Instagram a Pancho donde lo voy a poner a posar aquí, súper acá Y lo voy a poner a vender complementos de nutrición, me voy a hacer rico a expensas de esto Está bien Espero que no me escuche Paola porque Paola no está de acuerdo con el top de la mano Ok Ahorita está, uy 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 ¿Ahorita está en qué? Ahorita está en un traloz, está prendido Ajá, ¿cómo cambia la velocidad? Este, ponme ahí Este es el clutch Ah, ok Lo aprietas así abajo ¡Woohoo! Aguas, aguas Compadres, creo que necesito un poquito más de espacio, tampoco no quiero como aquí a los vecinos causarles molestias auditivas con el rugir de esta tremenda bestia de acero Así que vamos a movernos a un lugar más tranquilo en donde tampoco me atropellen y no molestamos a nadie Compadres, perros imparables, no me fui en la moto con Pancho, alias el Don Musculos Porque solo trae un casco Dice, pues no me avisaste Pues, como gente, me va a enseñar a manejar y solo trae un casco Pero está bien, vamos a un lugar ya tranquilo donde no haya la autoridad que nos pueda regañar o sancionar por no traer casco Pero cuando ya me suba yo a la moto a manejar solo, obviamente sí voy a traer casco Porque la seguridad ante todo, mis queridos compadres, no queremos que me dé aquí y hasta ahí quede Fitch in the house Compadres, tengo que decirles que el día de ayer le dije a Paola Oye, mañana voy a ir con Pancho porque me va a enseñar a andar en moto Eso no, o sea, no es mentira Y me dijo como que no, mucho cuidado porque ya no sé por qué la aterra tanto que yo me subo una moto Como que ya le tengo que decir, no, no es cierto, no, vamos a ir por ahí Pero pues, las cosas que van a saber de la seguridad, ¿no? Entonces, ¿no Pancho? Así es Un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer No, mancha, ya no quiero hacerlo así, nunca la vi Un día fui a hacer ejercicio con Pancho y neta que no me podía mover al otro día, esta perro Mi plan siempre ha sido en mi vida poner musculoso, ¿qué crees que me falta Pancho para ponerme chingón? Inscribirte en el gimnasio amigo Ya estoy inscrito, estoy pagando Ah, entonces, es cierto güey, este, treinar conmigo todo el tiempo Le quiero echar ganas porque me pese apenas y tengo 10 kilos de más, siempre les cuento esto 20 güey, ¿no? 12, voy a ser realista, 12 12 y la neta ya me siento muy añorado y no quiero ser ese señor como Pancho Con el BMW me veo más musculoso que Pancho, estaba muy encima de él Bueno, ya sabes, close, freno, este es el freno delantero Tienes que tener cuidado no apretarlo como muy fuerte Ah, ¿cuál es el freno trasero? Este para... Este es el freno de atrás Hacia abajo Bueno, ajá, pero si vas más rápido, si te puedes caer, o sea, apretas como muy detajo de atrás Para prenderlo igual, ya nada más, si quieres la llave Ahí está, prendido, vamos Este es un interruptor como para... Este es el neutral Este es el neutral y llega como para la patita Yo no soy un carajo de motos, quiero pensar que tú sí porque desde toda la vida te he conocido en motos Me acuerdo, ¿contraías una bien destartaradita y viejita? Este es un motor pequeño Ok Es la deportiva de... como de baja cirugada Ajá Y es como perfecta para andar en la ciudad Ah, mucho bien Vamos a mandarle un pequeño video, güey, a su esposa Para que lo caguen un poquito, se lo merece Ya, vamos a... vamos a mandárselo Ya, ya, güey, yo se lo envié Yo puse que ya es hombre grande Que sabe tomar sus propias decisiones Ya es momento que le enseñe a hacer caballitos ¿Sabes hacer caballitos? Sí, güey, pero me da culo Ya, güey, te la vendo Con razón No, mames, le acabo de mandar un video, güey Para decirle que ya eres hombre, güey Le mandaste un video, Pau Ahora estás hablando de mi teléfono, no, mancha ¿Neta? ¿Sí le mandaste un video? ¿Sí? Compadre, no es que sea mandilón ni nada Es marica No, ni tampoco, ni tampoco No sabe tomar sus propias decisiones No, no, no Y si las hace, las hace escondidas, güey, yo le tengo que ayudar Pero se, le iba a contar después Obviamente después se iba a ver el video Pero ahorita no quiero que se preocupe Ay, se va a caer o algo Se está, de hecho, marcando Compadres, ya me está hablando mi esposa Y voy a poner altavoz para que vean que no soy un cobarde Vas a ver Hola, mi amor No, amor Amor, amor, espérate Espérate, antes de que digas cualquier cosa Ya me dijo Pancho que te mandó fotos No sé qué te mandó, que estoy en la moto Sí Es todo lo que tengo que decir Amor, pero ¿por qué no me dijiste? Porque te preocupas Y en tu cabeza vas a decir que me va a aplastar un carro Que voy a caer Se me va a partir la cabeza como toronja Pero no, estoy con el experto Que va a quedar feo Que voy a caer Ah, estás en altavoz, por cierto Ay, amor Debería haber dicho nada más para estar pendiente No, pero no pasa nada Estamos en una calle súper vacía Dame un beso No te preocupes, me súper cuido Y me pongo casco Ahorita nos vemos, amor Bye Compadres, hijos de la nueva experiencia Estaba aprendiendo chido Andar en moto Les tengo que decir Que vamos a mudarnos de calle A una más larga Porque esta no satisface Mis necesidades de adrenalina Nos vamos a cambiar de lugar Y entonces Pancho va a manejar Mi carro Y yo voy a manejar su moto Pero me voy a poner Pues, todo Entonces que quedó Si le pasa algo Me quedo con su carro Creo que Pancho in the house X gon' give it to ya X gon' give it to ya Wait for you to get it On your own X gon' deliver to ya Watch out I'm going to die I'm going to die I'm going to die I'm going to die Se me acaba de ocurrir algo Tal vez no es la mejor idea Tal vez el día de hoy Puedo dormir en el sillón Pero por qué dejar de pasar Este momento Voy a decirte Como que estoy tirado en el suero Con la moto Como que me está aplastando Un poquito la piernita Y Pancho le va a mandar Le voy a decir Que le mando una foto A Paola Que me caí Que pues Me van a llevar A trabajar algo así A ver qué dice Paola Hashtag rating Hashtag visitas Hashtag Paola te amo No me vayas a abandonar Por esa broma Compadres Ya está marcando Paola Porque Pancho ya mandó Vamos a ver qué onda Bueno Amor, manches ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? Amor En la calle No, no, amor, amor Amor Fue una bromita Perdón Amor Fue una broma Ay, no manches Perdón, amor Ya no, no pude seguir Con esto Y a hacer más Siempre con tus chingaderas Amor 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 Ay, no, no manches Amor Neta me sentí Super mal Me preocupé Amor Neta, no manches No es para que juegues con eso Bye Bueno Grande pendejo Divorcio No, divorcio No, no Lo voy a marcar No, güey Vamos a un bar Mejor Compadres Este video Es el primero De muchos Que vienen por ahí Y vamos a seguir haciendo más Si quieren que Pancho Siga saliendo más En nuestros videos Pongan acá abajo Hashtag Hashtag Me caga Pancho Pero va a salir más Aunque les caiga Va a salir más Aquí están Mis redes sociales Este video fue súper sencillito Nada más como para que Aprendiéramos algo nuevo Porque como ya les dije Porque aprender algo nuevo Siempre es muy chido Ahorita como ando en moto Me puedo bajar y Si sin pedos Ya eres un pandillero Más que nada Porque viene Pancho aquí Compadres Por cierto Antes de que termine esto Si quieren que en el siguiente video Pancho que dice Que hace mucho fue boxeador Te acompaña a un Rims the Box Y Pancho y yo Nos vemos ahí Un pum 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 Pon aquí abajo en los comentarios ¿Te da miedo? Jamás Puedo ir contra Mike Tyson Wey Sin pedos Te respeto Mike Tyson Ya tengo hambre Ya no quiero grabar más Adiós Nos vemos mañana amigo Nos vemos ¿Es neta? Porque a vision Softly creepy